¿Qué es el tiempo? Vaya pregunta Bueno, es muy difícil definirlo Alguna vez Oscar Wilde decía que definir es limitar ¿Cómo podríamos hacerlo con el tiempo? Y pues nadie sabría contestar a eso Así ha estado el ser humano intentando traducir en palabras la realidad del tiempo Yo recuerdo una frase de San Agustín que decía Si no me lo preguntas, sé que es el tiempo Si me lo preguntas, no te sé responder Ahora dependerá también de a quién se lo preguntemos Lo convencional es entender que el tiempo es un concepto Que se usa para medir la duración o el cambio de las cosas Ahora si le preguntamos, por ejemplo, a un hombre de ciencia A un físico, digamos Pues el tiempo sería una magnitud Una escala que le permitirá a la ciencia o a la historia Por ejemplo, ordenar los eventos en pasado, presente y futuro Si le preguntamos a un hombre de filosofía El tiempo es una forma de percibir y comprender la realidad Para el autor de La máquina del tiempo, H.G. Wells El tiempo vendría a ser la cuarta dimensión Y años después, Einstein y otros que no recuerdo Hablarían de la relatividad del tiempo Y también se referirán al tiempo como la cuarta dimensión Aunque quien primero lo haya denunciado haya sido un novelista Así que, ¿qué podría decir? Pues meterle poesía es un recurso El tiempo es aquello que se nos escurre entre los dedos Mientras hacemos cosas para vivir o para sobrevivir Y aunque es un concepto infinito Para un ser humano es limitado Tan limitado como su vida y como sus horarios Y como las fuerzas que le quedan para cumplir con sus acciones Que le conduzcan a un propósito Y este es el kit de la cuestión Ninguna acción, ningún pensamiento Ningún momento vivido se repetirá Hace tiempo en un graffiti en una pared de Lima Había una frase que cae a pelo Les puede resonar tanto a los creyentes como a los que no lo somos La frase decía Dios perdona El tiempo no Así que decidamos muy bien qué hacer con el poco o mucho tiempo que tengamos Quizás siendo más conscientes de ellos Seamos un poquito más dueños de nuestro tiempo Y por ende de nuestro presente